Ayer, a pocos kilómetros de aquí, 600 micro, pequeñas y medianas empresas costarricenses luchaban por colocar sus productos entre 300 compradores internacionales de 47 países del mundo en el Buyer's Trade Mission, o Misión Comercial de Compradores, organizada por Procomer. Esta es la rueda de negocios más importante de toda la región centroamericana, donde delegaciones de poderosos países, como Estados Unidos, India y China, por ejemplo, vienen a conocer los productos de los costarricenses para llevárselos a sus consumidores. Nuestros 17 tratados de libre comercio potencializan cerca del 80% del comercio internacional del país y generan 600 mil empleos. Como bien lo dijo el Ministro de Comercio Exterior, Manuel Tobar, estamos trayendo el mundo a Costa Rica para que puedan generarse más y mejores oportunidades de negocios. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué vengo a hablar de esto aquí en Punta Arenas? ¿Qué tiene que ver esto? Porque, como nunca antes, muchas de las empresas que vinieron son empresas que quieren instalarse fuera del área metropolitana. Y las empresas que llegaron a vender de las 600, 200 de estas son de las regiones Huetar Norte, Brunca y Pocosí. Y porque los compradores están más interesados que nunca en adquirir alimentos. No solo vinieron compradores, sino también inversionistas. Y gran parte de estos quieren invertir en agroalimentos, en, perdón, en emprendimientos agrícolas, industrias agroalimentarias y empresas de Agritec. Empresarios de España, Reino Unido, Países Bajos, Alemania, Bélgica, Guatemala mostraron un enorme interés en estos sectores. Y es aquí donde Punta Arenas puede jugar un rol decisivo para atraer a estas compañías que inviertan aquí. Según la FAO, el consumo de alimentos marinos crece sostenidamente en el mundo. Y yo quiero invitar hoy a Punta Arenas a mirar al mar, esta bella costa que tiene. Imagínense que el consumo promedio de alimentos marinos en el mundo son 20 kilos por persona. La maricultura ya genera 122 millones de toneladas anuales, por un valor de 181 mil, perdón, 281 mil millones de dólares. La maricultura no solo dinamiza las economías costeras y regionales, la economía azul, lo llaman los europeos, sino que genera, oigan esto, empleos en el mundo, 20 millones de personas dependen directamente de la maricultura en el mundo. Y aquí en el Pacífico tenemos mil kilómetros de litoral, 11 veces la extensión terrestre en el mar territorial y patrimonial. Pero en Costa Rica apenas estamos empezando con la maricultura, con el cultivo de camarones en chomes, para luego extenderse hacia Parrita y Quepos. En el año 2020 ya Costa Rica pudo producir casi 700 toneladas de pargo y de ostras. Y otros han incursionado en la producción de especies marinas y estanques de tierra, utilizando el agua del mar. Punta Arenenses, el año pasado me criticaron mucho porque les dije que no esperaran que el gobierno hiciera todo por ustedes. Pero se los vuelvo a decir hoy. Miren el mar, porque el mar es su mayor fuente de riqueza, como fuente de trabajo y de bienestar. A escasos 500 metros de aquí, en un esfuerzo conjunto entre la Universidad Nacional, el INAH y el Parque Marino, generaron la tecnología por primera vez en el mundo para reproducir el pargo a nivel industrial. Lo cual permite abrir grandes industrias para la cría y engorde de este delicioso pez para consumo local y para exportación. Por eso ProComer está trabajando duro en conseguir experiencia y fuentes de inversión para sembrar y cosechar al mar. Así que yo veo ahí el futuro de Punta Arenas. Estaremos a las puertas de ver desarrollándose aquí en esta zona, grandes y prósperas zonas francas marinas. Yo creo que sí, ya llegó el momento. Si ha llevado los enormes beneficios que tiene, ¿por qué Costa Rica no va a poder hacerlo? Por supuesto que lo puede hacer. Pero nuevamente les digo, no esperen que el gobierno lo haga todo y solo. Porque el destino de las poblaciones costeras solo puede estar en manos de las fuerzas vivas de esta provincia y de nadie más. El poder, la fuerza y la determinación de construir una Punta Arenas pujante de oportunidades está en ustedes. El gobierno y los diputados vamos a hacer lo nuestro, pero ustedes son quienes nos tienen que guiar. Qué fácil es criticar, qué fácil es criticar, cuando aquí algunas de las fracciones representadas han tenido el timón de este país por tantos y tantos años. Con los resultados que hoy vemos y sufrimos. 36 años de gobierno de liberación nacional. 12 años de gobierno del PUSC. 12 años con los gobiernos de Chandy, Trejo y Carazo. 8 años de gobierno PAC. 1.5 años del gobierno de Rodrigo Chávez Robles. Y resulta que dice aquí una diputada que no hemos hecho nada. Punta Arenenses, no hemos hecho nada. Les voy a recordar qué significa nada para esos diputados que solo critican y no quieren ver nada. No hicimos nada, pero ayer firmamos acuerdos para construir 30 atracaderos en la zona. No hemos hecho nada, pero ayer inauguramos las nuevas instalaciones del INAMU en Punta Arenas. No hemos hecho nada, pero hemos invertido 2.870 millones en el puente sobre el río Barranca que estaba a punto de caerse. No hemos hecho nada, pero tras 20 años de espera, inauguramos por fin el ferry de carga entre Costa Rica y El Salvador. No hemos hecho nada, pero ya tienen el terreno para construir un nuevo CENCINAI. No hemos hecho nada, pero hemos remodelado el centro de acopio para pesca artesanal en Isla Venado. No hemos hecho nada, pero ya iniciamos la construcción del Liceo de Chacarita con una inversión de 6.500 millones de colones. No hemos hecho nada, Punta Arenenses, pero ya otorgamos avales de Banca para el Desarrollo a 95 empresas de esta provincia. No hemos hecho nada, pero el INAMU distribuyó 34 millones a organizaciones sociales de Chacarita, Costa de Pájaros para pesca artesanal. No hemos hecho nada, Punta Arenenses. El INAMU incluyó 136 millones para remodelar, para hacer una remodelación integral del centro de formación profesional Fray Casiano y también del centro náutico pesquero en Chacarita y Cocal. No hemos hecho nada, pero vean qué curioso. El próximo semestre se inaugura el Hospital Monseñor Sanabria, que le va a dar atención a 350.000 pobladores de la zona. No hemos hecho nada, pero inauguramos el nuevo edificio del Área Rectora de Salud en Montes de Oro, en Miramar, nuevecito, con las mejores instalaciones. No hemos hecho nada, pero ya iniciamos las obras del Centro Cívico por la Paz en Punta Arenas. No hemos hecho nada, Punta Arenenses. Ya instalamos, o vamos a instalar, perdón, eso no está listo, vamos a instalar en el transcurso del próximo año el escáner en Puerto Caldera, después de más de 20 años de espera, para frenar el narcotráfico, que es lo que tiene la violencia sembrada en los barrios puntarenenses. No hemos hecho nada, pero ya formalizamos el nuevo crédito por 400 millones, de los cuales 217 millones van para terminar Barranca Limonal. Porque antes solo quedaban 110 millones y con eso no alcanzaba. Ahora sí, ahora sí va a alcanzar, pero no hemos hecho nada. Hemos hecho mucho, Punta Arenenses, y se los digo de corazón, en solo año y medio. Entonces, juzguen ustedes, Punta Arenenses, qué es lo que ustedes obtuvieron con décadas y décadas de abandono. Ya les dije cuántos años gobernó Liberación, cuántos años gobernó el PUS, cuántos años gobernó el PAC, y cuántos años gobernaron otros presidentes, tres presidentes. Entonces, en año y medio, no hemos hecho nada, pero hemos avanzado cualquier cantidad. Y yo creo que realmente nos sentimos muy orgullosos y muy complacidos de haber trabajado tanto por Punta Arenas. Y de aquí a que nos vayamos en mayo del 26, les garantizo que Punta Arenas va a tener muchas mejores oportunidades, porque este gobierno sí se ocupa y se preocupa en sacar adelante esta provincia. Muchas gracias.